El quinto premio María del Carmen Núñez que otorga el Partido Socialista de Bejer ya tiene dueño. La Comisión Ejecutiva Local del PSOE ha decidido conceder este premio a la Asociación Punto Solidario Bejer por su lucha incansable por el comercio justo y por su acción solidaria con diferentes entidades de la localidad. Un reconocimiento que ofrece la formación al trabajo y la lucha de la mujer sin dejar atrás otros valores como la solidaridad. Motivo suficiente para que recaiga en esta asociación como así lo ha asegurado Antonio González portavoz del Partido Socialista Bejeriego. Principalmente no sólo porque lo constituyen hombres y también mujeres que luchan y favorecen la solidaridad en nuestro pueblo sino que también va intrínseco aquello de la igualdad que la igualdad hay que trabajarla en todos los aspectos pero sobre todo si le damos ese plus de intentar dar sin querer recibir nada a cambio yo creo que podemos tener una sociedad mejor. Ese es el mensaje que nos deja Punto Solidario Bejer, galardón, quinto premio de la del Carmen Núñez del cual nos sentimos muy orgullosos y esperemos que también le silba de impulso porque hay muchas personas detrás, muchos rostros detrás que le dedican tiempo de su tiempo a una acción positiva y solidaria que también necesita del apoyo, que necesita del calor, que necesita del cariño no sólo de los partidos políticos sino también de los vecinos, de las vecinas de Bejer. Por su parte desde la asociación se muestran contentos por este galardón que reconocen su trabajo y que hará que los vejeriegos y vejeriegas conozcan más a esta entidad como así lo ha asegurado Carmen García, presidenta de Punto Solidario Bejer. Primero que no nos lo esperamos y segundo pues estupendo porque eso también nos viene bien a la asociación, muy orgulloso que se nos haya, vamos que se hayan acordado de nosotros y eso y por lo menos darnos un poquito de publicidad entre comillas porque claro es un comercio que todavía no estamos muy familiarizados pero que también es necesario, es necesario y claro nosotros estamos aportando y el que un grupo se haya acordado como en este caso el grupo del PSOE de aquí de Bejer se haya digamos haya visto nuestra labor pues para nosotros es orgullo. Este reconocimiento se entregará el próximo jueves 5 de marzo a partir de las 5 y media de la tarde en la sede del Partido Socialista de Bejer y están invitados todas aquellas personas que quieran compartir con este grupo de voluntarios este día tan especial.